Música 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 No puedes hacerlo, te repiento en la tarima A plantear dinero y yo soy certero maniga Todo lo que todo lo convierto en oro y soy vida No puedes hacerlo, es lo que estoy sacando Sinceramente te lo digo, eres una plancha No puedes hacerlo si yo estoy en raya De gastarse el dinero estando gordo con troba ancha Y no sabes que te quede más Porque eres muy tonto, no sabes ser el compás Tú, vas, te quieres muy bueno Y prendiendo dinero que sabes que no va a valer, chaval Si es que yo te estoy reventando Si es que eres muy malo, si tienes cara de rata Ojalá te joyes a una musulmana Ah, si te lo digo, tú eres el escudo, no Yo, yo te estoy mandando, si es que sabes, soy certero Yo soy como el invento del dinero Porque muevo todo el mundo y soy como cancerbero El segundo, no sabes, yo estoy sacando estilo Tú intentas cargarme, pero tengo dos cuchillos Sabes que te jodan Rapeas como una maricona Tiempo, tiempo, tiempo Va, chavales, supongo el ruido Vamos allá, va No, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡Va un ruido! Amestable, amestable Amestable